Profundo arrepentimiento, se oye un trueno Lo que siento sin cimiento Mis manos en llamas están Haberte matado sin miedo a pecar Esa noche esperé que llegaras Segundos después, tirada estabas ¿Realmente lo hice o qué fue lo que sucedió? Te llueve sangre y contrasta esa imagen Pura y obsesión, no pare y seguir Solo dejaste esa mala imagen Fue la obsesión, no pare y seguir Sé que estoy muerto y vivo en otra dimensión Sería un viajero asesino por tu traición Creo estar loco por lo que viví y no asesino Creo que tu conciencia te traicionó Imaginar, imaginar, mi mente Segundos después, tirada estabas Yo no lo hice Te llueve sangre Oh, llueve sangre y contrasta esa imagen Furia, obsesión, no pare y seguí Solo dejaste esa mala imagen Furia, obsesión, no pare y seguí ¡Gracias!